Para mí nunca existió el pacto del 25 de mayo. ¿Cómo? Nunca existió ese pacto. Eso fue un eufemismo presionado el presidente por el Fondo Monetario y ciertos sectores económicos. Dio una señal de cordura, venía peleándose con Lali Espósito, ¿no? Venían de rape fuerte y lo llamaron al orden y salió el 1 de marzo con ese planteo. Pero está claro que un presidente que estuvo 90 días agrediendo a todo el sistema político no tiene ningún interés en generar ningún acuerdo. Además que lo que viene haciendo es sacudiendo las bases constitutivas de la nación, ¿no? Porque ¿sobre dónde se va a sentar ese pacto? En todo caso sobre la consolidación de los factores de unidad nacional. Lo que viene haciendo el presidente es sacudiendo todo ese andamiaje y ha transformado a la Argentina en un tembladeral institucional. Pero, y Cuervo, todo el resto de los gobernadores que se han hecho presentes en esta agenda de reuniones que tienen con Pose, ni siquiera pasó a saludar, ¿no? Pero con Pose, con Caputo, con Franco... ¿Y qué te contaron a vos? ¿Y qué te contaron a vos? Lo mismo que a vos. ¿Eh? No fue buena la reunión, nadie salió contento. No, se dieron con esas dos hojitas y después una tercera de la privatización. Nadie salió contento y cada provincia, según su problemática, salió más o menos enojada, digamos. Pero nadie salió contento. Sí, pero hasta ahora nadie le dijo, o sea, el 25 no voy a estar ahí. Jorge Macri dijo, el 25 estoy ahí. Y ahora dijo, el 25 estoy ahí. Por lo menos, nadie desenmascara esto de, che, no nos vamos a prestar a esta farsa. Te repito, yo creo que no hay voluntad del propio presidente en generar ese nivel de acuerdo. Después tuvimos una señal muy clara con el tratamiento del DNU y me parece lo que mostraron los gobernadores yendo a la reunión es que sí hay de parte de ellos voluntad constructiva y de diálogo. Pero bueno, el que tiene que demostrar que tiene ese espíritu es el presidente. ¿Vos crees que o no se llega al 25 o no con el espíritu que el presidente dice se va a llegar al 25? Yo creo que el presidente no cree en el pacto ni en el acuerdo, seriamente. Yo creo que eso es algo artificial que le impusieron y para mí ha sido muy notorio. De hecho, en el discurso del 1 de marzo, estuvo el 80% del discurso agrediendo al sistema político de la sociedad y sobre el final fue como que le pasaron un papelito y dijo, bueno, y además quiero convocar al diálogo a las provincias. Después es que la había agredido, no solo agredido verbalmente, sino concretamente quitándole recursos de manera ilegal.